¿Qué dice? Mi papá se llamaba Manuel Bauria y me dejó una dirección por si lo quiero conocer. Yo pensé que mi mamá no sabía quién era mi papá. ¿Por qué nunca me dijo nada? Tu papá era un hombre casado y tu mamá quedó embarazada de vos. Y se lo fue a contar y él salió corriendo, ¿no? No, 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 monita, no. Él quiso hacerse cargo, pero ella quiso salvar el matrimonio. Y no volvió a verlo. Típico de mi mamá. Quiso salvar su matrimonio, pero me arruinó la vida a mí. Espero que tengas una muy buena explicación para darme, porque si no te voy a agarrar a trompadas y después voy a llamar a la policía. No, a la policía no, a la policía no. Ferretti, ¿qué estás haciendo en mi cuarto desnudo? Eh, pasaba. Vi la cama y me dije, me voy a tirar, pero antes me voy a subir al baúl y me tiro de cabeza como el saldo del tigre. Andate de mi casa. Bueno, entonces dígale. Andate de mi casa inmediatamente, Ferretti. Pero Mercedes me manda como cadete y yo soy el seguro. Verás, vos ya no sos nada más. ¿Qué quiere decir con eso? No te quiero volver a ver, Ferretti. Vos estás despedido. No te quiero volver a ver. Andate de mi casa inmediatamente. Usted va al conventillo a cualquier hora y nadie le dice nada. Vos no me viste en tu cuarto con un slip colorado y con una musculosa blanca. Sí, y bueno, es manera de vestir ese elegante es por. Además, una cosa, en la habitación yo nunca le negaría la cama, ni de mi vieja, ni de la de ninguno de lo conventillo. No, por favor, no, regalo. Yo pensé que era mi amigo, pero no. Sigue siendo mi jefe. La puta, un tierno. Pero... Safe, por un pelito. ¿Qué es esto? Se me está quechando la oreja. Por favor, te lo pido, no seas mala. No, yo soy mala. Yo soy mala. Estuve toda la vida sola. Y yo soy la mala. Un día me entera que tengo siete hermanos y a mí nadie me va a decir nada. Carmen, por favor. Sí, querida. Si vos sabés algo más de mi papá, decímelo. No, no sé nada más. Por favor, te lo pido. No sé nada más. Te lo juro que no sé nada más. Y yo lo que quiero saber es si... pensás ir a buscarlo. No sé. No sé, lo voy a pensar. Ay, Esperanza. Esperanza, yo quiero decirte algo. Yo vuelvo a mi pueblo para terminar de arreglar algunas cosas. Pero si vos necesitas algo de mí, llámame. Porque yo siempre voy a estar para vos. Quiero que lo sepas porque te quiero. Te quiero de verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo también te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Yo te quiero. Yo voy a estar bien, ¿sabes? Si pude sola hasta ahora, yo voy a poder. No te pongas mal. Porque yo estoy bien. Gracias por la carta, Carmen. Quietito, ¿eh? No hagas ninguna pavada. Es todo un malentendido, jefe. Por favor. Por favor. ¿Me puedes escuchar? Tengo, tengo. No, no le quería hablar. Sí, claro. No, no hace falta. Vamos. Yo soy la bella dormiente. No, jefe. Entró una pareja. Entró una pareja. Un flaquito de ojos claros. Y una fla... ¡Ey! Por favor. Por favor, jefe. Dele. No es necesario. Vamos, déjeme explicarle. ¿Sabes que yo nunca pensé que tenía un papá? No sé, como que me había hecho la idea de que no... Que no existía, que no lo necesitaba y... Como que no me dolía tampoco y... Y ahora de repente sé el nombre del tipo. Tengo la agresión. Entonces, ¿por qué no cambiás esa cariño? Carita, ponete contenta. Es una buena noticia. Tenés un papá. Turca. Pasaron mi típico de años, ¿sabes? El tipo ni siquiera sabe qué carita tengo. A lo mejor ni me le parezco. ¿Y si me le parezco? No, seguramente no me va a querer conocer. ¿Qué sabés? Es tu viejo. Capaz que el tipo te está buscando y vos no lo sabés. Sale. Tantos años. ¿Y vas a hacerlo? ¿Vas a ir a buscar o no? No, no, no. Quiero saber. Cobarde. No soy cobarde, turca. No quiero que me lastimen más. Tenés que poner lo que tenés que poner en la mesa. Vamos. Tenés que animarte. Tenés que ir a buscar. Y si no me quieres, yo te acompaño. En serio me acompaña. Lo que oís, Alfredo. Quiero que le liquiden absolutamente todo lo que se le debe a Ferretti. No lo quiero ver más por la empresa. Después te voy a contar. Escuchame, Alfredo. Yo me voy a ocupar de la monita. Vos ocupate de que Ferretti se vaya de la empresa. De mí te podrías ocupar, ¿no? Que soy tu mujer. No sabía que estabas acá. No, sí, claro. Sí, últimamente paso yo y parezco un fantasma sin sábana que pulula por la casa. ¿Dónde estabas? Estaba en el cuarto de huéspedes, viendo si podía ponerle un poco de onda para aprovechar el espacio. Es un escándalo. ¿Por qué lo querés echar a Ferretti? Lo acabo de encontrar en el cuarto, vestido solamente con un slip colorado y una musculosa de morley blanca adentro del slip. Y si me preguntás a mí, Constanza, este tipo estaba a punto de saltar encima de la cama. ¡Ah, qué horror! Es un espanto. ¡Ay, no, qué horror! Bueno, ya mismo le digo a Rosa que estirá haciendo unos spray para sacar todos los gérmenes que debe haber dejado ese hombre. Pero qué asco, las cosas que habrá hecho. Me muero. Me la ve todo. No me voy a cambiar, es el de hoy. Toca, toca, se acabó el azúcar. ¿Y qué puedo hacer? No sé, ¿comprar? ¿Y si vas a comprar vos? Porque yo estoy por acompañar a la monita en un lugar. ¿Qué, se van? Sí. Y bueno, ¿me he visto y hubo con ustedes? No, no tiene nada que ver con vos esta historia. No, sí, no tiene nada que ver. Aquí, por favor, después hablamos. Mirá, mi amor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, pero que sea cortita. Eh, ¿a qué vino Carmen? No se ofenda, pero es un asunto privado. Ah, mi amor. Vos sos como una hija para mí. Sí, ya lo sé, de memoria lo sé. Después me va a dar la mamadera. Pero mirá qué forma de contestar. ¿Un poquito de azúcar usted tiene? ¿Eh? ¿Azúcar tiene? ¿Azúcar? Sí. Vení, que te doy. Una tacita. ¿Y la mona qué tiene que ver? Nada, es que Ferretti entró a trabajar en la empresa por la monita. Claro, es verdad, tenés razón. Correctivo a la mona también. Ahora, yo te digo, para mí Ferretti como empleado no es tan malo, viste, pobre. Perdón, ¿vos lo estás defendiendo a este tipo? ¿Vos escuchaste lo que te acabo de decir? Sí, no, no, no lo estoy defendiendo. Pero convengamos que muchísimo mejor que esa paraguaya que tenés ahí documentada, la de Mercedes, que es un desastre, no sirve para nada. Bueno, y ni hablar de la mono. Estaba adentro de mi cuarto, a punto de saltar encima de mi cama, en ropa interior. Costanza, te lo pido, por favor. No me lo quisiera imaginar. Hola, José. Pará, pará, pará. ¿Dónde estás? Voy para allá. ¿Qué pasó, gordo? Se llevaron detenidos, José. Ah, mirá, no me extraña. Hoy, sin ir más lejos, me quiso levantar la mano, me dijo que me iba a dejar los dientes. ¡Gordo, pará que te acompaño! ¡Gordito! Dale, dale, por favor, ¿me estás lastimando? ¿Por qué no me saltas el pelo? ¿Por qué no me saltas el pelo? Bueno, ¿cómo está? Muchachos, pónganse los riendos que este va a comprar factura para todos, ¿eh? Soy hijo de Martín Quesada. No sé si me tenés, no sé si lo tenés a él. Dale, hermano, por favor, sacame de acá, no hice nada. ¡Ey! Escucha. Papá. Pará un poquito. Soy hijo de Martín Quesada, no sé si... Huevo, huevo. ¿Cómo pará? ¿Cómo pará? ¿Qué te pasa? Es un malentendido esto, no sé. Sí, 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 pero no, también es un malentendido, ¿oh? Yo no me quise a fanaltarse y... Este, no sabía que era melico el chavo, ¿entendés? Aquel el fierro nos había dado cargados. Papi, siempre un malentendido, siempre un malentendido. Che, buena melena que tenés. Pará, nos quiero... Pará, 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 pará. No quiero, no quiero, quiero... Pará. Te quedás en el molde. Que acá la manejamos nosotros, ¿me escuchaste? Si querés pasarla bien. Sí. Así que dame la zapatilla, la lona, los lienzos y la vas a pasar bien, papi. ¿Entendés? Entendido. ¿Entendés? Entendido. Así que dale, dale, dale. Ocho. Habilitá. Habilitá. Sáqueme el hombrito, Alfredo. A ver si nos entendemos. Este es el... Ángeles. ...el grupo Quesada, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo trabajo aquí como gerente general, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿No es cierto? Sí, Alfredo. Muy bien. Vos trabajás aquí como secretaria ejecutiva, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, no te podés negar. Hacerme las fotocopias, entonces. Sí que me puedo negar, porque en esta empresa no hay reconocimiento al empleado. Póngase ahí que le tengo que sacar una fotito. Sonría. Divino. Tomalo como horas extras. No, Alfredo. A mí se me ocurrió algo muchísimo mejor. Vamos a poner un cuadrito acá, donde va a estar el empleado del mes. Y vamos a empezar conmigo. Sáqueme una foto. Cuando se te pase el delirio, hablamos ahora, Oseme. Urgente la fotocopia. A trabajar. ¿Qué delirio? No es ningún delirio. Miren, yo un día voy a explotar y se va a esparcir la sangre por todos lados y la sangre no sale. Se los quiero advertir a todos, ¿eh? Te respeto. Rosita, otra vez por acá. No seas fallista, Mercedes, ¿eh? Bueno, ¿yo? Sí. ¿Vos hiciste correr el rumor de que entre Alfredo y yo hay un romance? No. Miren, pero al final sos como un pariente del campo. Uno lo invita unos días a que va a vivir para siempre, ¿eh? Bueno, pero cuando soy recibido con buena onda como acá, me gusta quedarme. Buena onda, buena onda. Todo muy lindo, pero si yo no preparo la milanga bien el Quique, nos hace puré. Pero considere seriamente la invitación porque no nos vendría nada mal una corista madura en el grupo. Pero es que no da, nene. Yo haciendo de coro... Además, no es precisamente coro los que tengo ganas de hacer. Anda, tómatela. Gracias, ¿eh? Chao. Pero yo no puedo... ¿Cómo puedo saberlo, mono? Si uno se queda con la duda, es peor. ¿Eh? Bueno, vos también has de tocar todos los timbres del barrio. ¿Cuánto asegura que decía mármol al domingo? Pero dísela. Mirá, lo mismo 10 veces, turca. Yo lo lamento por vos, porque yo quería que vos conozcas a tu papá, ¿viste? Yo también lo quería conocer. Tenía como una ilusióncita, ¿no? Bueno, yo hasta no me importa nada, no me voy a morir. Viví toda la vida sin conocerlo. ¡Ah, qué lindo, eh! Yo estoy ahí con Mertito de un sereno que voy y vengo y ustedes acá siempre charlando, Che. Yo creo que sí. Algo un poquito te conozco, sí. No, no. O lo hiciste correr o lo alentaste. Bueno, Alfredo no hay que alentarlo mucho para estas cosas, Rosa, pero ¿quiere que le diga la verdad? Todo el mundo lo sabe, Rosa, y está bien. No, no, no hay que avergonzarse de esas cosas. ¿Pero de qué estás hablando? Cuando el amor toca tu puerta, no mires para otro lado. ¿Qué cosa toca qué? Ay, Rosa, Alfredo se la pasa hablando de usted, se pasa ponderándola, habla de su tarta de manzana, de su pastel de papa, de su pan dulce. ¿Sí? Sí, Rosa. ¿Alfredo habla de mí? Todo el tiempo habla de usted. Se nota, se nota y para el amor no hay edad. Ah. ¿Eh? No tenía la menor idea. Me saca una fotito. ¿Sí? Ahí está. ¿Te juro que bien? No llores más, mañana me reincorporo a la oficina. No estabas llorando, Mona, tengo tres novedades que decirte. Bueno, ¿la primera? La primera es que a Quique le rajaron de la empresa. ¿Cómo que lo rajaron? Sí, le rajaron, no me pregunte por qué, porque... ¿Y por qué? Bueno, porque Martín le dijo a Uribe y Uribe le dijo a Quique ir a... O sea, no llegó todavía, se está agarrando el pedo de Siglo. ¿Cómo que? Ah, pues sí, bueno, después la segunda es que Uribe y Rosa están... ¿De la abuela de Martín? ¿No es la abuela de Martín? Y vos dejaste de decir pavada, que podrías ser la madre. No lo digo yo, lo dice toda la empresa de Quesada Grupo. Bueno, la tercera, dale. Ah, ¿que la tercera? ¿La tercera de qué? A José le metieron en gana por llorar a un masiquiojo. ¿Qué? ¿Qué va a pasarte por ahí? Y bueno, Mona, yo qué sé, no soy periodista. ¡Déjate de romper la pelota, che! Vamos a ver, príncipe, por favor. Sí, 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 sí. Por ahí José lo necesita. ¡Déjame, nena! ¡Déjame, nena! ¡Déjame, nena! ¡Déjame, nena! Hola, bonita. La Kimberly me contó lo de José. ¿Sigue encanotado? Sí, hasta que el juez disponga lo contrario. Recién lo fui a ver, está destruido. Pero es verdad lo del masiquiosco. Mirá, él dice que fue todo un malentendido, que entró en el masiquiosco, entró en una pareja a robar, salió corriendo. Y yo cómo no le voy a creer. Bonita, yo lo conozco, es incapaz de hacer una cosa así. No, más vale, yo también creo lo mismo. ¿Va a pasar toda la noche ahí adentro? ¿Va a pasar toda la noche ahí adentro? Sí, lamentablemente sí. Y no sabe los compañeros de CELLA que tiene. Bueno, no se preocupe que yo le enseñe a defenderse. Sí, me acuerdo. Bueno, Rubio, cualquier cosa que necesita me chifla. Dele. Sí, claro. Bonita, muchas gracias por llamar. Chao.